Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video personal. Hoy vamos a jugar a Ocel de Sofío. Bueno, hoy nos enfrentaremos a los rayos en la Intercopa. Vamos a ver si le podemos ganar. Será muy difícil. Bueno, vamos al partido. Toma, uno a cero. Dos a cero, chicos. Autocad. ¡Ataqué al congol! ¡Tres a cero! ¡Cuatro a cero! ¿Qué goleada le estamos metiendo? ¡Cinco a cero! ¡Arriba! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, me va a meter el gol! ¡Arriba! Está quedando con seis a cero. ¿Qué goleada le metimos? Seis a cero, primer partido. Vamos a ver el segundo. ¡Gol! ¡Cinco a cero! ¡Tres a cero, chicos! ¡Cuatro a cero, chicos! ¿Qué? ¡Shh! ¡No, metí un gol! ¡Cuatro a uno! ¡Cinco a uno! ¡Cinco a uno! ¡Sí! ¡Var! ¡No, matí un gol! ¡Vamos a 3! ¡No, maté! ¡Vamos a hablar, chicos! ¡ won't hit! vez ahí gol, gol, 2 a 1 3 a 1 si, 3 a 1 chicos ahí 4 a 2 chicos palo saludos a PDP's and FIFA no, no, no si, 5 a 2 5 a 2 chicos ganamos muy bien yo pensaba que iba a ser complicado pero le ganamos personalizar colocarle barba esta no esta esta me acuerdo carne esta no esta fue mucho mejor y el pelo este vamos a habilidades y vamos a para especial esta vez y y bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado no olviden darle al link al me gusta y al compartir y por supuesto suscribirse adios 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 adios